Hola amigos de Trail Rain Review, como veis estamos aquí en vagá, en la salida y llegada también de esta Ultra Pirineo 2017 con uno de los grandes favoritos para esta edición, Pau Capei. Buenas Pau, buenas tardes. Acabaose Mont Blanc, llegase Ultra Pirineo 2017 y además corriendo la Ultra. Bueno, estaba en el calendario, no sabía si la haría finalmente porque el UTMB pues es UTMB y acabamos pues cansados, pero bueno, al final hasta el último momento estaba sí o no y dije va, voy que es mi jardín y tengo que correr. Descomunal esfuerzo en UTMB, ¿cómo llegas aquí a Ultra Pirineo? Bueno, al terminar UTMB me dejó bastante cao, sobre todo cogí un resfriado, muchos mocos y estuve una semana así y así y después he estado pues hasta aquí entrenando un poco, recuperando y bueno, llego descansado pero las piernas también un poco cansadas. Porque cuando hacéis una carrera con UTMB con tres semanas para Ultra Pirineo, yo supongo que no da tiempo, o sea, lo que básicamente hacéis es recuperar, no entrenar más, ¿no? Sí, exacto. Buscas eso, que las piernas pues no se quejen mucho, tu organismo sabes que no está cien por cien, pero bueno, intentas que eso, que las piernas al menos pues cuando salgas te respeten un poco e intentes pues apretar. Bueno, Pau, venimos a Ultra Pirineo 217, dicen, dicen las malas lenguas que la mejor edición de Ultra Pirineo de todos los tiempos, pero eso sí va a estar repartido entre el maratón y la Ultra, ¿vale? Ultra, ¿cómo lo ves ahí? Lo veo, lo veo y subo dos, ¿no? Lo veo y subo dos. No, Luis Alberto está allí, que es el gran favorito, después creo que hay una línea de unos siete corredores, ocho muy buenos y después otra importante de unos diez que también estarán allí, así que habrá, creo que hay un buen cartel y nos lo pasaremos bien. Ajá. Pau, ¿qué te iba a decir? Aldeta North Face, ¿qué vas a llevar en los quesos? No, en los quesos, como siempre, Ultra Endurance, no cambio, me dio muy buen feeling en UTMB durante toda temporada, así que... ¿La 1 o la 2 llevas? La 1. La 1, vale. La 1. Y después de ropa, nada, muy simple, algo sencillito para ir ligero y sentirme cómodo corriendo por aquí. Oye, Pau, nos comentaban ahora hace un rato, nos estaban comentando, Pau Capell, uno de los corredores más, digamos, homogéneos, más, que mejor resultados hace durante toda la temporada. Bueno, yo a mí, mira, se lo agradezco quien la haya dicho, la verdad que intento entrenar y con Laia intentamos hacer un buen planning para que así sea, ¿no? Pero no siempre pasa, el cuerpo pues también te pasa más pasadas y hemos de estar en las buenas y en las maduras, así que yo estoy contento por lo que dices y seguiremos trabajando en el que viene. Oye, ¿qué cambia el material de Ultra Pirineo en general? No hablo ya de las zapatillas, que vas a llevar las mismas, de Montblanc respecto a Ultra Pirineo. ¿Vas a cambiar algo o no? Bueno, sobre todo sacar cosas, porque en UTMB llevábamos más de la cuenta, mucha térmica, pantalón largo, bueno, hacía mucho frío, ya lo sabes, y hoy va pues, bueno, con más seguridad, así que aquí hemos sacado cosas, voy más ligero, pero aquí igualmente, chaqueta, térmica y para arriba. Bueno, Pau, mañana batalla, mañana batalla, no sé si estás muy mentalizado para esta batalla, supongo que sí. Sí, estoy mentalizado, pero estoy tranquilo, ¿eh? Esta vez en UTMB. Sí, pero te veo más tranquilo que otras veces. Sí, en UTMB estaba muy nervioso, sabía lo que había delante y tenía nervios de que todo saliera bien. Aquí, pues bueno, con la faena hecha, pero sí que, bueno, más a disfrutar vengo, pero no me quiero olvidar de luchar. Sí, además, supongo que, bueno, como vives relativamente cerca, ¿no? Coges el coche, te acercas en una hora y pico, te plantas aquí, no es aquello de preparar la maleta, todo el avión, el no sé qué, no es poco diferente. Sí, he subido hoy a las 7 he llegado aquí porque estaba trabajando, así que es muy fácil llegar, está cerca de casa, me lo conozco todo muy bien, así que sé dónde se puede apretar y espero que los otros no lo sepan y yo me puedo aprovechar. Bueno, pues si sabes dónde apretar, ya sabes lo que te toca. ¿Apretar? Apretar, desde la salida, apretar. Bueno, Pau Capell, uno de los grandes favoritos para esta Ultra Pirineau 217. Suerte, Pau. Muchas gracias. Nos vemos aquí mañana en Vaga.